Vamos a tener desde las 4 de la tarde muchísimas actividades para los niños, desde pintacaras, juegos, regalos, una gran actuación y como no podía ser de otra manera, a las 7 de la tarde se va a encender el alumbrado de Navidad con algunas sorpresas también importantes. El día 5, lunes, a partir de las 4 de la tarde aquí en la Plaza de la Almazara vamos a tener muchísimas actividades hasta llegar a las 7 de la tarde que la banda de música de Alcalá, Nuestra Señora del Águila, pues dará también el tradicional pasacalle por las calles, por la calle Mairena, la calle San Sebastián para ir animando a la gente a que vengan todos a las 7 al encendido. Una vez que acabemos aquí a las 9 de la noche, a las 21 horas en la plazuela, vamos a tener durante todos los días de Navidad, hasta el día 6 de enero vamos a tener un espectáculo de luz y sonido. Y los horarios son todos los días de 7 y media, 8 y media y 9 y media, aunque va a haber tres pases para que todos los niños y todas las personas de Alcalá puedan asistir a este acontecimiento. Entre los grandes espectáculos que tenemos este año, tenemos un gran espectáculo hecho por un alcalareño, Agustín 51, que lo conocen todos los niños de Alcalá y no solo los niños de Alcalá, porque tiene más de un millón y medio de seguidores. Es una espectáculo grandísima, porque es el ídolo de todos los niños. Juegos también para compartir con él, vamos a hacernos fotos con Agustín 51, le va a cantar a los niños de su pueblo, a los niños de Alcalá. Sí, la verdad es que vamos a cerrar esta semana dedicada a los niños, como este mes, con el Gran Musical de la Cenicienta en el Auditorio Riberas del Guadaira, a partir de las 12 y media de actividades que vamos a tener en el mes de diciembre en Alcalá, que ya iremos dando a conocer los próximos espectáculos que están cargados. Cuando empezamos este próximo día 3 en el Parque de Ravesa, a partir de las 5 de la tarde vamos a tener otra gran actuación para los niños. Al día 10, pasamos al día 17 y el día 23. Para más información en la página web del Ayuntamiento lo podéis ver.